Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Es probable que el caso de documentos clasificados del patriota comience en mayo Los intentos demócratas de mantener al patriota fuera de las urnas han fracasado hasta ahora El demócrata destrudica a Joe en un anuncio revelador Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El juicio penal del patriota en Florida probablemente se pospondrá Desde su fecha de inicio actual en mayo, informó un diario El patriota ha sido acusado de malversar documentos clasificados después de dejar el cargo La jueza de distrito estadounidense, Aileen Cannon, se negó este mes, por ahora, a posponer la fecha de inicio del juicio del 20 de mayo Pero retrasó varios plazos previos al juicio en el caso Sin embargo, los expertos en procesos penales relacionados con la información clasificada Dicen que un aplazamiento es casi inevitable Debido al ritmo del proceso previo al juicio, informó un diario Las señales son de un tribunal que está avanzando lenta y metódicamente A lo largo del proceso, dijo a un diario Brandon Van Crack, exfiscal de Seguridad Nacional Para poder celebrar un juicio en mayo, el tribunal solo tendría que presionar a las partes Para que fijaran un plazo más estricto El exabogado de la CIA, Brian Greer, dijo a un diario No hay prácticamente ninguna posibilidad de que puedan ir a juicio el 20 de mayo con el calendario actual Un diario también informó que David Aron, exfiscal de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia Dijo que es poco probable que se le celebre un juicio el 20 de mayo A menos que se imponga mucha disciplina Dado que gran parte de la evidencia del gobierno está clasificada Una ley de 1980, conocida como Ley de Procedimientos de Información Clasificada SIPA Estipula cómo se debe manejar esa evidencia La mayoría de los jueces federales fuera del área de Washington, D.C. Rara vez se encuentran con casos SIPA Se cree que el juicio del patriota es el primero relacionado con la SIPA para Cannon Cannon dijo recientemente a los fiscales Que un cronograma más rápido en el caso no era realista debido a las complicaciones involucradas Simplemente me cuesta ver con qué realismo se puede realizar este trabajo En este periodo de tiempo comprimido Dadas las realidades que enfrentamos, dijo Cannon Los demócratas han estado presionando para que los cuatro procesos penales del patriota Otros relacionados con los resultados de los comicios del 2020 en Georgia Y los presuntos pagos de dinero para mantener en silencio A la estrella de cine Stormy Daniels comiencen pronto Porque les gustaría que el patriota fuera declarado culpable De un delito antes de las elecciones presidenciales del 2024 El Departamento de Justicia está tratando de hacer todo lo que está a su alcance Antes del juicio para actuar lo más rápidamente posible, dijo Van Krak Y el tribunal simplemente se muestra reacio O se resiste a cualquier esfuerzo por acelerar el proceso Actualmente el patriota es el claro favorito Para la nominación presidencial republicana Y encuestas recientes lo muestran con una ventaja sobre Joe Que busca la reelección Se espera a que el juicio por documentos clasificados Dure semanas o más Si se mantiene la fecha de inicio del 20 de mayo El juicio podría extenderse hasta la conversación republicana previa Del 15 al 18 de julio en Milwaukee Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, los intentos de grupos de izquierda y algunos votantes republicanos De eliminar al patriota de la boleta en varios estados Utilizando la disposición de insurrección de la decimocuarta enmienda Siguen fracasando en los estados donde se han presentado casos El viernes un juez de Colorado le dio al presidente patriota una victoria En uno de los casos de la decimocuarta enmienda Declarando que el patriota era elegible Para estar en la boleta electoral del estado Informó un diario La jueza de distrito Sara Güellis Dijo que el patriota era culpable De participar en una insurrección Pero encontró que la sección 3 de la decimocuarta enmienda Que nombra muchos puestos Que alguien no puede alcanzar Si es culpable de insurrección No nombra específicamente al presidente Parte de la decisión de la corte es su renuncia a aceptar Una interpretación que se desclasificaría a un candidato presidencial Sin una indicación clara e inequívoca De que esa es la intención de la sección 3 Dijo el juez Después de considerar los argumentos de ambas partes La corte está convencida De que funcionarios de los estados unidos No incluían al presidente de los estados unidos Dijo A la corte le parece que, por alguna razón Los redactores de la sección 3 No tenían la intención de incluir a una persona Que solo había prestado juramento presidencial Sin embargo, un medio en vice Informó que la Corte Suprema del Estado Había aceptado escuchar una apelación del caso presentada Por grupos legales que representan a los votantes republicanos anti-Trump Así como al propio expresidente Los votantes no están de acuerdo Con lo que los presidentes no estén cubiertos por la cláusula Mientras que el equipo del patriota Argumentará que él no participó en la insurrección Steve Cheung, portavoz de la campaña del patriota Dijo que el juez se había excedido La jueza de distrito rechazó con razón Los esfuerzos de la extrema izquierda Para mantener al presidente patriota Fuera de la boleta electoral Pero luego hizo todo lo posible Para criticar erróneamente al patriota Hemos pedido a la Corte Suprema de Colorado Que elimine sus especulaciones equivocadas Porque van mucho más allá de su jurisdicción Dijo Cheung en un comunicado La semana pasada, un juez estatal de Michigan Dictaminó que el patriota Todavía era elegible para aparecer en la boleta electoral de ese estado El juez del Tribunal de Reclamaciones, James Redford Rechazó los argumentos De que el papel del patriota en los eventos del 6 de enero Significaba que el tribunal Tenía que declararlo no elegible para la presidencia Redford escribió que debido a que el patriota Siguió la ley estatal Al calificar para la boleta primaria No puede destituir al presidente patriota Es más, Redford Dictaminó que debería corresponder al Congreso Decidir si el patriota debería ser descalificado Para ocupar un cargo electo En virtud de la disposición de la enmienda Que prohíbe a cualquiera que participe En una insurrección Redford dijo que decidir Si un evento constituyó Una rebelión o una insurrección Y si alguien participó o no en él Son cuestiones que es mejor Dejar en manos del Congreso Y no de un solo funcionario judicial A continuación Escribió que un juez No puede encarnar de ninguna manera Las cualidades representadas De cada ciudadano de la nación Como lo hacen la Cámara de Representantes Y el Senado La AP señaló que Free Speech for People Un grupo liberal Que ha presentado casos De la decimocuarta enmienda En varios estados Dijo que apelará inmediatamente El fallo ante el Tribunal de Apelaciones de Michigan A principios de este mes Un juez estatal de Minnesota Dictaminó que el patriota Podría aparecer en la boleta electoral Rechazando Una impugnación idéntica A sus calificaciones Posteriormente La Corte Suprema de Minnesota Rechazó una apelación De la decisión del Tribunal Inferior Según un medio Sin embargo El tribunal más alto del estado Dijo que los oponentes Pueden intentar una vez más Bloquearlo de la boleta De las elecciones generales Si el presidente patriota Gana la nominación republicana Agregó un medio El patriota es actualmente Con diferencia El principal candidato Para la nominación republicana Ha calificado La infinidad de casos legales Y cargos en su contra Como la mayor caza de brujas En la historia del país Así como interferencia electoral Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El rival de Joy Para la nominación presidencial Del partido demócrata Está diciendo La parte tranquila En voz alta En su último anuncio Instando al titular Sus políticas Han fracasado Y es hora De pasar la antorcha El congresista Dan Phillips Demócrata de Minnesota Volvió a publicar Un video En las redes sociales El día de ayer Utilizando un audio histórico Del expresidente John Kennedy Llamando a los mejores Ángeles de la nación En medio de algunas Imágenes impactantes El anuncio publicado Por un superpack Que apoya a Phillips Y lleva el lema Del mismo nombre Se produce después De que una nueva ronda De encuestas Que muestran a Joy Detrás del patriota En cinco de los seis Estados indecisos Aún más profundamente En los resultados Hay noticias devastadoras Para Joy Que está perdiendo Franjas de votantes Independientes Y el apoyo al patriota Entre los votantes De color Es el más alto Jamás obtenido Por un candidato Presidencial republicano Desde la era De los derechos civiles La Casa Blanca Está nerviosa A medida que aumentan Las preocupaciones Sobre la capacidad De Joy Para hacer frente A las críticas A su política Interior y exterior Pero sobre todo Está la aprehensión Por su avanzada edad El presidente Cumplió 81 años El día lunes Y tiene un historial De caídas Tropiezos Salidas de zona Y otros momentos De alto nivel Que continúan Planteando dudas Sobre su estado físico Los asesores Han lanzado Un plan a gran escala Para equipar a Joy Con zapatos especiales Y escaleras más pequeñas Para minimizar Sus momentos De fragilidad David Alcerod El ex asesor principal De Barack Obama Y arquitecto De su histórica campaña En 2008 Fue calificado En privado De tonto por Joy Después de escribir En la red del pajarito Que el titular Debería considerar Cuidadosamente Si sería sabio No hacerlo Buscando la reelección Solo Joy Puede tomar Esa decisión Si continúa Postulándose Será el candidato Del partido demócrata Lo que necesita Decidir Es si eso es prudente Es lo mejor para él O para el país Preguntó Axelrod Latinoamérica al día